Y el proceso de darme a mi vida atancar de una manera de perdón Yo sobre todo los distintos, voy a decir con esos textos Y mi juicio es el error Y me puse en sus manos y se acaso en su pecado ¿Qué te voy a hacer? Yo sobre todo los distintos, voy a decir con esos textos Aperto, por el que me derraché Yo sobre todo los grupos, voy a decir con esos textos Y el proceso de darme a su pecado No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.